Fiesta Provincial de la Neve Fiesta Provincial de la Neve Fiesta Provincial de la Neve Me está explicando más que nada todo lo que se hace en la elección provincial, lo que puedo hacer yo como candidata y me está dando unos tips como para poder defender a mi departamento. No digan nada porque si no mi reina me va a retar, le estoy dando los tips a la de Malarue. Con muchas expectativas y bueno, tratando de aprender y rescatar todo lo más posible para defender a Malarue el día de la fiesta. Javier Muñoz, haciendo un poco de anfitrión la dirección de turismo para esta presentación de la fiesta de la nieve. ¿Qué te parece? Muy orgulloso, muy orgulloso de que Malarue elija nuestra dirección de turismo para presentar esta gran fiesta. La verdad que como destino y como bloque sureño a nosotros nos llena de orgullo poder trabajar a la par, poder demostrarle a las demás regiones que trabajando en conjunto se pueden lograr un montón de cosas. Creemos que nosotros como sur mendocino somos el destino más importante de Mendoza. ¿Qué mejor que si nos unimos y nos salimos a promocionar juntos? Así que bueno, orgullosos, contentos de poder presentar esta fiesta acá en San Rafael y sobre todo también invitar a los sanrafalinos a que vayan, concurran y den una fiesta espectacular. Mendoza es para el norte en cuanto a políticas de turismo. Entonces si no nos damos una mano entre el sur con objetivos comunes, con fiestas en comunes, hasta con elementos turísticos en comunes como decirte por ejemplo las leñas. Sabemos que está en Malarue, San Rafael es uno de los principales promotores de este destino y que destino montorazo de turismo que viene acá a San Rafael que se traslade a Malarue. Entonces aquí es mejor trabajar en conjunto, unir estas marcas y sobre todo ofrecerle al turista que viene al sur que pueda recorrerlo en su totalidad. ¡Gracias!